Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Isaac Guzmán, soy paramédico, operador de ambulancias de Cruz Roja, Guadalajara. El día de hoy te voy a explicar los tonos de la sirena que nosotros usamos en nuestra ambulancia. Este tono que vas a escuchar a continuación es cuando nosotros estamos en ruta, en avenidas largas. Este tono siguiente es el que utilizamos en cruceros o intersecciones. Esto es para avisar a los conductores que vamos a pasar. Y este tono que a continuación te voy a mostrar es un tono para embotellamientos o cuando los vehículos no se mueven porque traes la música alta o porque traes tus vidrios arriba. Y este último tono es el que utilizamos cuando de plano no te mueves porque no quieres o porque el tráfico está muy pesado. También lo utilizamos nosotros, no nada más lo utilizan los policías. Por favor te pedimos que si escuchas este tono te hagas a un lado, ya que es muy importante la vida que nosotros transportamos. Por favor ayúdanos a ayudar y comparte este video. Gracias.